hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda pero en esta ocasión les voy a hablar de un anuncio un anuncio realizado en la página web de la revista semana el cual dice o habla sobre los aviones de combate última tecnología que comprará colombia dice que por razones de seguridad nacional el gobierno sea lista para renovar la flotilla de aviones de combate la inversión podría superar los 4 mil millones de dólares ahora en la habla en este caso que pues para nadie es un secreto que colombia enfrenta como nunca antes una serie de amenazas externas a su seguridad nacional que se ha convertido en un teatro operaciones de espionaje de otros países como venezuela rusia y cubo dice que esta injerencia puede llegar inclusive a afectar las elecciones del 2022 adicionalmente esto habla del tema ya conocido del conflicto armado interno dice que pues con estos cuatro mil millones de dólares se podrían llegar a comprar 24 aviones nuevos de combate de última generación lo cual dotará a colombia de unas capacidades nunca antes vistas no le dará las capacidades suficientes de poder lidiar con cualquier tipo de amenaza ahora hablando específicamente de los aviones a reemplazar la fuerza aérea colombia tiene 23 kafir que ya llevan más de 30 años de servicio los cuales ya superaron las horas de vuelo para las cuales fueron planeadas se tiene estimado ya un dato que me sorprende un poco es que en diciembre del 2023 se piensa dar de baja o detrás de servicios este tipo de aviones debido justamente a los elevados costos de mantenimiento costo de hora de vuelo que supera en este caso los 16 mil dólares es decir pues está más de 56 millones de pesos aproximadamente sólo mantenerles mantenimiento para una hora de vuelo se estima que comprando un casa nueva última generación este valor bajará aunque pues también es cierto que pues eso depende del avión que se vaya a adquirir ahora el kafir ya está muy desfasado y pues sus capacidades operacionales un tanto inferiores teniendo en cuenta la amenaza que pues representa en este caso venezuela con sus su coi 30 mk2 y pues aún teniendo en cuenta que pues el apoyo ruso y pues las intenciones de venezuela de adquirir nuevos aviones inclusive se habla de la adquisición de algunos unidades de mi 35 aunque pues la verdad no se sabe si si es verdad o y pues no se ha podido confirmar aún el gobierno o el fabricante mí que no ha confirmado que pues se vaya a hacer este negocio efectivo aunque pues según muchos dicen es verdad y pues esto sí es una noticia bastante baja para o mala para y colombia teniendo en cuenta en este caso las amenazas que por durante muchos años se ha presentado ahora qué aviones están sobre la mesa en este caso y o cuáles se podrían adquirir pues como todos ya sabemos en la choclis está el rafale perdón está el gripe en el euro fighter y el f16 block 70 en este listado incluyen el rafale porque no sé pues me parece que pues sí al menos en la choclis no está el rafale aunque el rafale es una aeronave muy buena con unas capacidades muy buenas pero pues al menos en la choclis no está ahora dice que también en los próximos días será una publicación de la notificación del congreso de los eeuu autorizando a colombia para adquirir la nueva plataforma hasta por 4 mil 500 millones de dólares el departamento de estados de los eeuu dará el pía libre para que colombia compre aviones que ofrecerá a ese país y ahí su sistema de armas la respuesta a cuál será el avión que colombia comprará está en ese pequeño párrafo sin más será el f16 block 70 todos ya sabemos que inclusive ha habido una serie de reuniones en el pasado en el cual se intentó poder ultimar los detalles para la adquisición de este casa en 17 de noviembre del año pasado del año 2019 y pues los detalles han sido muy mínimos los que se han presentado o los que se han podido saber al respecto inclusive un vídeo hablando sobre los condicionamientos que pone el fabricante que lo que martín para la venta de este avión ahora con este anuncio por parte del congreso y de ser verdad del congreso de los eeuu y las condiciones pueden cambiar esto a favor de poder adquirir un avión con más capacidades y con mayor libertad ahora y el tema que es un tanto controversial de dónde saldrán los cuatro mil millones de dólares para comprar este tipo de equipamientos se sabe que pues en colombia siempre la polémica por el gasto por el gasto militar y pues habrán algunas personas que pues se pondrán en contra de la adquisición de este casa la verdad me parece que es una excelente opción ojalá esto sea cierto todos los que queremos que las fuerzas militares de colombia cuente con un equipamiento de punta que se haga realidad la modernización que tanto se ha hablado de la que tanto se ha dicho y pues tantas veces se ha prometido y pues esperemos que en esta ocasión sea verdad que el gobierno nacional cumpla y que pues sea verdad lo del tema del congreso de los eeuu que ellos aprueben por cuatro mil quinientos millones de dólares la venta de equipos de aviones y de sistemas de armas para colombia y pues ojalá sea verdad 24 casas serían suficientes pues la verdad esperaría uno que fueran más que fueran más de 24 casas que no son o harían falta más aviones pero pues es una excelente noticia y la verdad es una compra que ya se debió haber hecho desde hace muchos años inclusive hace más de una década se debe haber pensado en haber comprado este avión ahora pues a diferencia del vídeo que subí el día de hoy hablando con este tema vídeo que me tuve que borrarlo por temas de spam esta plataforma y el algoritmo de toma muy en serio el tema de la publicación de links entonces no otro remedio que borrar ese vídeo y pues intento volver a resumirlo ahora volviendo netamente al anuncio es un anuncio muy bueno con su tinte un tanto político que la verdad no voy a hablar de eso este canal no es de temas políticos y la verdad no me importa es pérdida de tiempo y pues lo importante es que pues colombia tendría 24 casas más precisamente f16 bloc 70 porque el tema y el anuncio por parte del congreso de los eeuu esto es más que seguro que se va a comprar el f16 bloc 70 ahora las personas que pues no están de corte tan de acuerdo con este caso en lo que hay con limitaciones y limitaciones será el avión que se va a adquirir el anuncio y pues para todo el que quiera puede entrar a la web de la revista semana a la sección de defensa y pues a encontrarán justamente este anuncio no comparto el link pues como ya les digo de genera inconvenientes el adorismo no interpreta como como la publicación o como un spam para ello no en conclusión y ya para terminar espero les haya gustado este vídeo excelente noticia excelente noticia para todos aquellos que creemos y la fuerza aérea en que creemos en que nuestro ejército puede tener equipamiento de punta puede tener las capacidades disuasorias y operativas ahora necesitamos más anuncios como esta necesitamos que se haga en realidad necesitamos que se compre un sistema de defensa aérea que se compren tanques que compren más baterías o baterías antiaéreas lo suficientemente capaces que se reemplace esa artillería antiaérea bastante vieja que tenemos que se puedan comprar más blindados de transporte ojalá se retomara la adquisición de los 144 blindados en 1117 que sería magnífico el precio está muy bueno ojalá y se compre también un caso de perdón un tanque para colombia es algo que pues aunque muchas personas están de acuerdo con esto también se necesita al igual que más piezas de artillería entre otras tantas cosas que necesita colombia solamente está dando unos pequeños ejemplos ahí donde también pueden incluir aviones de alerta temprana que es otro tema muy importante y es uno de los pilares de la defensa de cualquier ejército en la actualidad espero les haya gustado este vídeo si les gustó le me gusta suscríbase a mi canal hasta la próxima un saludo y Gracias por ver el video.